¿Qué ha sido el partido de Madrid? Sí, es difícil, ¿no? En este caso, sobre todo la primera parte, tuvimos muchas, ellos también, quizás no tantas, pero también claras, y bueno, es una pena, pero lamentarse ahora, pues esperar que el domingo con el Osasuna y que el jueves en Madrid tengamos más fortuna de cara al gol. ¿Y qué ha dicho el resultado de la justicia? ¿Para ti lo es? Porque habéis tenido muchas más ocasiones que ellos. Bueno, hemos tenido más ocasiones, pero no hemos materializado, al fin y al cabo, pues ellos han marcado dos goles, nosotros dos, y da igual que sea justo o no, ya se ha acabado, es el resultado que hay y por el que tenemos que pelear a la vuelta. Dos goles en contra complica mucho la convocatoria, dejadme, por favor. ¿La eliminatoria? ¿La eliminatoria? Sí, hombre, está claro que no es lo que hubiéramos deseado, pero es lo que hay y tenemos que ir allí a ganar el partido. Sabemos que si ganamos allí estaremos en la siguiente fase y da igual cuál sea el resultado, y esa es nuestra intención, ganar el domingo a Osasuna, sumar otros tres puntos en liga, y a partir del lunes pues ya trabajar para ganar en el Calderón. ¿La eliminatoria es posible? Totalmente, yo creo que hemos demostrado muchas veces y estamos capacitados totalmente para ganar allí y eso es lo que vamos a esperar.